Advertencia, en este video se verán imágenes impactantes de cómo virus, bacterias, hongos y parásitos afectan al ser humano. Se ruega discreción y se invita a quienes son sensibles a estos estragos que forma la naturaleza a no mirar este video. ¿A que no sabías que existe una enfermedad que se transmite por besos y la saliva? La enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa es producida por el virus Epstein-Barr y sus síntomas son fiebre, inflamación de la faringe, adenopatías en el cuello, dolor de cabeza y agrandamiento del hígado así como el vaso. Algunos genotipos del virus papiloma humano como el 16 y 18 son responsables de la mayoría de los cánceres cervicouterinos ya que se introducen al genoma humano induciendo una transformación neoplásica. Además producen cánceres de cuerdas vocales, pene, vagina y ano. El virus de inmunodeficiencia humana o VIH es el virus que afecta a las células de defensa CD4, destruyéndolas y en fases finales de esta infección puede producir sida o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una condición que puede ser mortal, ya que tu sistema inmune no funciona bien. ¿Alguna vez tuviste un resfriado con dolor de garganta pero lo sentiste mucho más grave que lo normal? ¿Sintiendo mucho dolor muscular como si te hubiera pasado un camión por encima y dolor de cabeza? Puede que hayas presentado un cuadro producido por el virus influenza llamado gripe. Este puede llegar a ser mortal y por eso algunas personas con enfermedades embarazadas o adultos mayores requieren una vacuna que se pone todos los años para prevenir la gravedad del cuadro. Recuerda que las vacunas salvan vidas. El virus herpes simple puede producir úlceras orales y genitales pero también una condición grave donde se inflama el cerebro llamado encefalitis o una inflamación de las capas que recubren esta o la médula espinal llamada meningitis. Para estas condiciones existe tratamiento con un antiviral llamado aciclovir. La varicela o peste cristal es una enfermedad muy contagiosa producido por el virus varicela zoster. Se produce picazón y pequeñas ampollas en la piel llamadas vesículas. Este virus puede quedar en estado de latencia durante años en el cuerpo en los ganglios de la raíz dorsal y activarse en pacientes con mayor edad o que presenten un estado de inmunosupresión como quienes tienen una fase avanzada de la infección con VIH, generando el herpes zoster o culebrilla donde existe dolor, picazón y vesículas distribuidas en el dermatoma afectado. La uretritis o inflamación de la ureta puede ser producida por infecciones de transmisión sexual y dentro de los agentes que lo producen puede ser la bacteria Neisseria gonorrhea que produce gonorrhea o clamidia trachomatis. También virus como el virus herpes simple o hongos. Recuerda usar condón para reducir el riesgo de infectarte. El chancro es una lesión no dolorosa producida por la bacteria Treponema pallidum, bacteria que produce sífilis. Esta enfermedad si no es tratada a tiempo con penicilina puede producir un cuadro grave llamado neurosífilis donde se afecta el sistema nervioso central. Esta lesión que ves en la pantalla se llama ericipela y es producida por la bacteria Streptococcus biógenes. Los hongos pueden producir infecciones superficiales como la tiña producida por dermatofitos, petiriasis versicolor causada por la levadura del género malacesia y candidiasis producida por la levadura cándida. ¿Acaso creías que las levaduras solo servían para producir pan? Además, si es que la persona tiene un sistema inmune que no funciona bien, algunos pueden producir infecciones sistémicas y más graves como la candidiasis esofágica. La mucormicosis es una infección causada por diversos microorganismos micóticos del orden mucorales, que incluyen los géneros rhizopus, rhizomucor y mucor, que pueden afectar el cerebro. La aspergilosis es producida por el hongo aspergilo, afectando las cavidades paranasales y al pulmón. ¿Sabías que las larvas del demátodo strongiloides estorcolaris pueden penetrar la piel de las personas que caminan a pies descalzo y luego viajar por distintos caminos hasta llegar al intestino, donde se convierte en adulto? La carne de cerdo cruda puede contener cisticercos que después de la ingestión maduran en el intestino para convertirse en tenias adultas que miden hasta 4 metros. Este video tardó 10.000 horas en realizarse. Si te gustó dale like, comparte y suscríbete al canal. También puedes regalarme un café que ayudaría a financiar implementos para la mejora de este. Saludos cerebrales de tu amigo Jano el Cirujano.